Cuando hablamos de ejercicio ciudadano, cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de democracia, desde luego que estamos hablando también de libertad de prensa, de libertad de expresión, de esas libertades que nos garantizan eso, ciudadanía, el poder participar de manera activa en la sociedad. Hoy recordamos la libertad de prensa y con la libertad de prensa tenemos que entender la posibilidad de tener medios de comunicación que puedan trabajar de manera absolutamente equilibrada para brindarles contenidos a la población y que ésta esté mejor informada y que ésta reciba información que la eduque, que pueda generarle y garantizarle el hecho de contenidos que se consumen desde los medios de comunicación masivas que están en el contexto del respeto y del cuidado con la sensibilidad de las personas. Por eso, hoy que se celebra el Día de la Libertad de Prensa, aspiramos a una prensa menos banalizadora, a una televisión y a unos medios de comunicación menos amarillistas, menos espectacularización de la noticia, más cuidado y más respeto con las sensibilidades y que esto verdaderamente sea una máxima, mucho más que ese criterio pobre y reducido de este contenido me va a generar likes, este contenido me va a hacer popular, este contenido me va a hacer famoso. Ojalá la libertad de prensa la entendamos como la posibilidad todos los días de ejercitar una comunicación horizontal, equilibrada y que principalmente cuide a la población.